Hablemos de la perimenopausia. De la perimenopausia muy pocas veces se habla y esto es una etapa sumamente importante porque es donde comienzan a sentirse los síntomas de la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La menopausia comienza un año después de tu último ciclo menstrual, mientras que la perimenopausia podría comenzar entre 2 a 10 años antes de la menopausia. ¿Y cuáles son estos síntomas? Estos síntomas incluyen la reducción en la producción de estrógenos, de testosterona y de óvulos. Esto influye a que tu ciclo menstrual sea muy irregular. Esto puede ser que si antes te duraba 3 días, ahora te puede durar 5 o incluso que sea sumamente intermitente. Por otro lado están los sofocones. Esto es la sensación de calor y de sudor extremo sin explicación y usualmente dan por las noches. Lo otro es el insomnio, problemas de ansiedad y también muy importante los cambios vaginales. Estos cambios vaginales se dan dado a que como se está produciendo menos estrógeno en las paredes del suelo pélvico suelen ser entonces un poco más delgada y esto influye a que tengamos menos lubricación y algunas veces la penetración un poco dolorosa. Por eso siempre es recomendado el uso de un lubricante. Se estima que casi el 50% de las mujeres entran a la menopausia sin buscar ayuda o tratamiento médico. Así que si tú eres de las personas que está comenzando a sentir uno de estos síntomas o de los muchos otros que están involucrados en el periodo de la perimenopausia te invito a que lo discutas con tu médico.